¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo una vez más desde aquí, desde las inmediaciones de mi casa Esto es con un nuevo video Resulta que hace un par de semanas Le abrimos el escape a esta poderosa Avenger 220 No me gustó como se oye Se ve horrible la verdad Bueno, no soy horrible pero la verdad es que no se ve tan chido No me gustó La verdad es que no se ve tan bien A mi no me pareció tan bueno Y me encontré, no sé por qué, en promoción Este pinche escape Bueno, esta es Sleep On pues Como dicen aquí, Made in China Pero está muy barato, la verdad Yo dije, no manches, está súper barato porque los he visto Obviamente mucho más caros, me costó 400 pesos Este Y trae, bueno, aquí su La cosa esta para Para macizarlo Que va a hacer entrar como más o menos por aquí así Y obviamente el Sleep On El Sleep On me gustó, se me hizo muy bonito, dije pues Que le va al estilo de la moto Vean Pues este, es precisamente Pues como lo mismo que trae Pero un poquito más pequeño Básicamente es Es muy similar al que trae Pero un poco más pequeño Es este Obviamente está abierto Tiene como su rejilla Ahí se fijan Está Este Pues lo más tiene como una rejilla ahí Medio rara Es todo lo que tiene Y el resonador Que creo que es lo que le va a hacer Que se escuche un poquito diferente Que es lo que me interesa Este lado, fíjense La parte de aquí está Está bonito La verdad es que a mí se me hizo bastante chido Este Y lo vamos a pues adaptar en esta En esta moto Tal vez tengan que ponerle Este Pues Yo creo que un Un Una solera A lo mejor tengo que ponerle una solera aquí De aquí a aquí Para que Para que lo detenga Este Y no sé A lo mejor aquí le quito uno de estos Y le pongo nada más el de acá De este lado que le falta Entonces Pues acompáñame a hacer ese trabajo Ah, ¿sabes qué? También siento que esta chingadera A lo mejor ni va a aguantar Bueno, ¿quién sabe? El de la chikatana se reventó de aquí En chinga Se rompió de aquí Y no aguantó ¿Quién sabe? Si este güey voy a aguantar O tal vez también puedo soldarlo Digamos, a lo mejor lo Lo puedo soldar A lo mejor también es posible soldarlo Si lo corto más o menos de por aquí así Que quede el mismo diámetro Más o menos este Con este Y ya soldado Pues le da mucho más rigidez Lo malo es que este Es metal muy delgado O sea, este metal es súper delgadito Tendré que soldarlo con mucho cuidado Con la microalambre Con muy poco voltaje y amperaje Para que Para que no lo Y aún así le aseguro que lo voy a fundir ¿No? Cuando le das el Pues los este ¿Cómo se dice? Los puntitos para soldar Se tendría que hacer con mucho cuidado Pues bueno Lo primero que voy a hacer Va a ser quitarlo Para poderlo Este Pues cortar De aquí más o menos Yo creo de aquí Ajá Yo creo que más o menos de allí Va a quedar un poquito más corto Va a ser un Unos que cinco centímetros más corto Pero siento que también se va a ver muy bonito Entonces bueno Acompáñame a hacer este trabajo Ah pero antes Este Vamos a A escuchar como se escucha así Este Digamos Con Escapestal En otro video también Pero para tener referencia Este Lo voy a prender Solo un momentito Para que no Para que no se vaya a calentar mucho No quiero que se caliente este Déjame traigo las llaves Le voy a poner aquí a un ladito Para ver si se escucha un poquito mejor Acá está Esta cosa Por fin Ahí está Es nomás poquito Para que no se caliente La referencia No me gustó La verdad Si de medio O sea de que modo Ahora vamos a Intercambiar el escape Y ver como se escucha Me gustó Me gustó EscapestSTE Me gustó a ver qué tal si le damos una prendidilla ahí sin nada con el puro escape recortado, como crees que se va a escuchar feo, si va, vamos a darle a ver qué tal si me gusta más que como escuchaba antes, no se escucha así que diga esto chingón, pero escucha mejor que como he escuchado antes, bueno hay que quede porque no queremos que se caliente, y entonces ahora sí yo creo que si queda el escape, ahí voy, este de aquí, a ver ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ahí quedó, el problema que me acabo de dar cuenta es que no lo voy a poder ya quitar porque lo soldé de aquí entonces como chingado lo voy a quitar ya decía yo que eso de cuando lo quito pone era mejor idea, pero no no lo puse a quitar cuando lo quiera quitar lo voy a tener que romper de aquí o de... sí, pues de ahí de soldarlo de aquí porque lo soldé, o sea ¿cómo chingados pretendo quitarlo después? ¡Está cabrón! ¡Qué bonito! pero bueno, esperamos que se vea viejo para no tenerlo a quitar un rato jajaja eso estuvo mal, pero bueno vamos a ver como se oye la prueba de juego ¿A qué le van? ¿Que se vea feo? ¿Que se vea bonito? Ahí va. Me gusta. ¿Qué diferencia? Oye, oye. Así mija, si baila con el señor. No se ve muy bonito, me gusta como se ve. Se ve bonito. Se ve mucho mejor, la neta. La lata por 400 metros esta super bien. Quiero que llevan tantas bolitas de... Ahorita que soldé. Lo voy a pintar de ahí. Lo voy a pintar. Y le voy a poner su... El que le falta acá de este lado. Bien pintadito todo. Y pues ya, ahí está. Super escape. Cuando vaya a necesitar quitarlo. Le voy a cortar de aquí yo creo. Y le voy a poner a lo mejor una abrazadera en lugar de esto. Le voy a poner una abrazadera. Este quedó bien. Nomás se lo voy a pintar. Pero de aquí le voy a poner una abrazadera. De aquí le voy a poner una abrazadera. Para que la abrazadera lo amacicie de aquí. Nada más a este tubo. Y ya no tendré que dejarlo soldado. Estuvo mal eso. Como un chingón no pensé. Hasta que ahorita lo terminé de soldar. Dije, ah oye pero como lo voy a quitar. Bueno ahorita por lo pronto no lo voy a quitar. Pero ya después a lo mejor si no voy a necesitar quitarlo. Y pues no está chido eso de que esté así todo. Todo sabe que modo. Bueno amigos un saludo. Ahí está el escape este. Me gustó como se ve. Mucho mejor. La verdad por 400 pesos más. Buena compra la verdad. Pero bueno. Un saludo. Espero que estén muy bien todos. Y si les gustó el video ya saben ahí. Dejen su comentario. Dejen su like. Y nos vemos en algún otro video de Victor Vega Motovlog. Ya saben. A ponerle escapes ruidosos a las motos. Para que se vea bonito. Porque el otro no me gustaba como se veía. Pero este sí. Se ve chido. Entonces todo bien hasta ahí. Hasta luego. Hasta luego.